Representantes del Ministerio Público de Paraguay y Brasil iniciaron una serie de reuniones de cooperación e intercambio de información en el marco de las investigaciones contra el empresario Darío Messer, en condición de prófugo para ambos países. Los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz representaron al Ministerio Público paraguayo en las reuniones con las autoridades brasileñas, las cuales se iniciaron este lunes en Río de Janeiro, en busca de cooperación e intercambio de información en el marco de la investigación contra el empresario, quien se encuentra prófugo de la justicia en Paraguay y Brasil. Las autoridades de ambos países se comprometieron a mantener comunicación respecto al requerimiento de extradición realizado por la justicia brasileña y el cumplimiento de las órdenes de detención internacional vigentes contra Messer.